Velar por el cumplimiento de las leyes y normativas andaluzas. Esa es la responsabilidad del Grupo de Policía Autonómica. Fundado en 1993, está formado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Junta de Andalucía para dar respuesta a todas las cuestiones que legisla el Gobierno Autonómico. Aquí en la comarca es en el año 2012 cuando se crea esta unidad ante la necesidad de afrontar el incremento de los traslados de menores en régimen de reforma, una de sus principales competencias. Pero en el caso de menores, la protección es mucho más amplia y va desde la colaboración en retiradas de aquellos que se encuentran en desamparo hasta la prevención de venta de alcohol y tabaco, el control del absentismo escolar o la mendicidad infantil. Por ejemplo, la imagen de niños pidiendo o trabajando en fiestas y ferias es cada vez menos habitual gracias al trabajo que realizan estos agentes con los feriantes. Se habla con ellos para recordarles que no queremos ver menores, no queremos venta de alcohol a menores, no queremos cigarrillos, no queremos cachimbas y les advertimos, les damos unas pautas a seguir. Normalmente ya está muy controlado y la verdad, especialmente Algeciras, destaca en el control de la feria y de la mayoría de los eventos. Los tiempos cambian y también los canales en los que la unidad encuentra muchas de las irregularidades que persigue. Muchas de nuestras intervenciones se generan a través de Facebook. ¿Por qué? Pues porque están dándonos la prueba del hecho a denunciar. Es frecuente que las redes sociales les muestren prácticas muy extendidas, pero que están prohibidas. El funcionamiento de los caisur, por ejemplo, en los lances, cuando ese laguito que hay, el lagún, ahí hay especies que están protegidas y además está prohibido, vale, pues no es de recibo que determinados actores importantes, actores en el sentido de deportistas de élite, saquen vídeos circulando o navegando por esas aguas. Que se respeten especies y lugares naturales protegidos es otra de sus funciones. Así, fuera del entorno urbano, estos policías tienen un ámbito importante de actuación en materia de incendios forestales o control de acampadas ilegales y escaladas en zonas no permitidas. Cuando vamos a hacer acampadas ilegales nos encontramos con bolsas llenas de basuras, tiradas, papeles, excrementos, perros descontrolados, o sea, todas las infracciones en medio ambiente se pueden dar perfectamente en las acampadas ilegales. La costumbre lleva muchas veces al ciudadano a incumplir la norma, algo muy común en el caso de partidas de póker, bingos o rifas, actividades que también vigilan de cerca. El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad que incumples, efectivamente, o sea, hacer una rifa que parece no dañina en una asociación de vecinos, en una comparsa para financiar esos trajes, para financiar esos gastos que, vistos en la mente de un no legislador, no tienen ninguna importancia y son coherentes. Y el uso y la costumbre antiguo lo ha venido trayendo hasta nuestros tiempos. Pero la regulación y la legislación les está diciendo no, está prohibido. Está generando a lo mejor una competencia desleal con un bingo que paga una licencia de apertura, un seguro de responsabilidad civil, unas medidas de emergencia adecuadas, un seguro social a sus trabajadores, todo eso es una competencia desleal. El balance es muy positivo para este grupo que durante el año pasado y lo que llevamos de este sumó más de un millar de actuaciones de las que destacan cerca de 400 actas de denuncias en materia de medio ambiente, la atención a más de medio centenar de menores en situación de riesgo o la intervención de más de 120.000 boletos y 40.000 cartones de bingo ilegales.